El presidente de la República, Nicolás Amaduro, asistió al funeral del mayor general Félix Velázquez, quien fue asesinado este fin de semana en Santa Mónica, Caracas. El mandatario nacional otorgó la Orden Libertadores de Venezuela Postmortem en su primera clase. El presidente hizo acto de presencia en la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna. Desde allí expresó sus más sentidas palabras de condolencia a los familiares del mayor general y sus compañeros. Expresó que el caso no quedará impune y el peso de la justicia caerá sobre los responsables. Hoy juro frente a ti, compañero Félix Velázquez, que tu muerte no será en vano y que daré todo lo que tenga de vida porque tu sueño sea el sueño hecho realidad de tus nietos y de tus nietos. Así lo juro, con mi corazón, con mi alma. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.